Si yo fuera joven Si yo fuera un blanque Si yo no tuviera Mis cuarenta brilles Si mi cabellera No estuviera blanca Tu amor conquistará Así me dijiste Pero son muy ciertas Todas tus razones Yo soy el infierno Tu la primavera Pero no me cambio Por ningún tunante Tengo el alma joven Y tengo experiencia ¡Ole tu gracias! Amarga es mi vida Con tus necedades Queriendo ofenderme Con tu indiferencia Si acaso es pecador Llegar a ser viejo Que Dios me perdone Que tenga clemencia Cabellera blanca Que el tiempo ha pintado Con hebras de plata Nieve virginal Orgulloso tengo Blanca cabellera O al blanco alabastro O al blanco alabastro Marfil oriental Oye mulata Si te hubiese conquistado Con ese golpe que te gusta Acá ganas Si mi cabellera No estuviera Las ganas me dan distinción Y mi moral se levanza Si mi cabellera No estuviera Acá Eso que a ti te molesta A otras mujeres les encanta Si mi cabellera No estuviera Acá Y aunque tengo un poco de meta Yo te aseguro Me estén Bacala Bacala Dobla lo visto les quiere Blanca cabellera Blanca cabellera Si fuera más joven Tu amor yo tuviera Blanca cabellera Llegar a mi edad No va a ser cualquiera Blanca cabellera Tengo el alma joven Y tengo experiencia Blanca cabellera Quererme mulata No es ninguna ciencia Blanca cabellera Alalalalalalalala Alalalalalalalala Gracias por ver el video.